...chaval, pero sí, ya respecto a mi caso es muy igual, y yo también embarazada hace los 28 años, y yo estaba acostumbrada a una vida de IVA, venía, de Mendenía, y al tener un embarazo, yo ya me sentía como alta, ya no podía, ya sabía, tenía que ir directo a la casa porque tenía un bebé que me esperaba, entonces te impacta a cualquier edad lo que es el ámbito emocional, pero en un adolescente es más, cuando la adolescente sale embarazada de primera edad, le pregunté más por qué, porque en el caso mío yo ya tenía una vida hecha, trabajaba, yo ya tenía mi hogar, mi casa, todo.